Cuando vamos a jugar al juego de la gallinita ciega, habrá una persona que estará con los ojos tapados. Pondremos música y todo el mundo se pondrá a bailar. Cuando paremos la música, todos los participantes se quedan separados. Pondremos la persona que hace de gallinita ciega, que tendrá la posibilidad de dar tres pasos hacia la dirección que quiera. Pueden ser pasos grandes o pasos pequeños. Y con las manos tratar de alcanzar a algún compañero. Cuando encuentre a alguien, palpándolo, tiene que adivinar qué persona es. Tres pasos. Uno, dos. Ah, aquí hay alguien. Tienes tres intentos. No, ya lo tengo. Manuela. Lela. Ay, no te lo doy, ¿no? Lela. Bien. Tres pasos. Uno, dos. Tres. No, ya lo tengo. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno, dos... ¿Cómo se llama? ¿Color de pelo? Marrón. ¡Ah, no! ¡Morado! 砂ivers euros ¡Oh, no! O no! A ver El corto Rafa ¿Sabe quién eres? Eso Eso ¿Sabe quién eres?